...con el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio. Jorge, feliz año, muy buenos días. Hola, Nicolás, buenos días. Para ti lo mismo, feliz año 2020. Explíquenos, por favor, arquitecto, ¿cómo puede pasarlo esto del colapso del puente de Barranco? O sea, sabemos que van cientos de miles de personas, ¿no es cierto?, a las playas de la Costa Verde durante todo el verano. ¿Cómo nos puede pasar algo así? Yo vi las imágenes ayer y realmente... ¡Eseitosa! Era para rogar que no hubiera ni un temblor, ni un sismo, ni una caída de piedras, porque ahí el pánico y la insuficiencia de esa bajada de baños habría sido mortal. La verdad es que la Costa Verde es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo que no está enfrentada con un gran espacio público, que es lo que debe ser, al que acuden cientos de miles. La Costa Verde sigue siendo un espacio vial, un cuerdedor vial y punto, donde el público que va es simplemente algo colateral al que no hay que darle todos los servicios, porque faltan servicios. Faltan, por ejemplo, accesos mecánicos, faltan asesores, mejores accesos, falta más playa, faltan servicios micéricos. Una cosa muy importante, lo que falta es entender la Costa Verde como un gran espacio público, como un gran parque, playa, un parque marino público, y por lo tanto conectarla adecuadamente con la ciudad, como repito, con ascensores, con mejores bajadas, con mejores escaleras. Las escaleras que dejo su suelo aviarán no sirven para nada, son muy pequeñas, aquí va a trepar 20 pisos. Tiene que haber, para el caso de un desastre, por ejemplo, de las mezanines, encima de la vía costadera, a 12 metros de altura, que era lo que lo recomendaba Juro Igua, es decir, la ola que llegara de un tsunami hace una hora de 12 o 14 metros de altura. Entonces me sané este hechas parte de la vía costadera, de modo tal que la gente se lo despuce y luego sube y sale tranquilamente. No hay nada de eso. Yo repito, la Costa Verde era realmente una bomba de tiempo. Teníamos una autoridad de la Costa Verde, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? La gente propuse que presidiera, ¿te acuerdas? Claro. Yo propuse a Nicolás Lujar presidente de la autoridad, porque las ideas que planteas tú coinciden exactamente con lo que hay que hacer, pero la autoridad, mi querido Nic, brilla por su ausencia. ¿Dónde dice esta voz que es mía? ¿Tú sabes quién es el presidente de la autoridad? Nadie sabe. Es el cuarto presidente, han pasado cuatro presidentes por ahí, y la autoridad no dice esta voz que es mía ni para los derrumbes, ni para la velocidad, ni para peligros como los de ayer. No sabemos quién dirige la Costa Verde. Ahora, ¿qué se puede hacer para enfrentar una situación como la que se ha vivido ayer? Porque esto se va a repetir, ¿no es cierto? El flujo de gente yendo a la playa es enorme y tienes que darle a la gente alternativas, ¿no? Así es, así es. Mira, yo creo que ahora hacer obras en verano con toda la gente llegando es bien complicado, ¿verdad? Aquí lo que hay que tener es cierta señal ética y por lo menos un adecuado cuerpo permanente de serenaje que oriente lo que pudiera pasar, ¿no? Ya que ponga cierto orden. Ayer no había ningún serenaje en esa baja de baño, por ejemplo, ¿no? Cualquier cosa podría pasar. Pero yo creo que lo que se necesita es que nos presente ahorita ya la Autoridad de la Costa Verde el proyecto finalmente de ese gran espacio público que nos indique acceso, seguridad, la salida, cuánto público, cuánto foro se puede, llegadas, cómo se llegue, etc. Eso no hay nada de eso. Pero ¿por qué nos ocurre esto, Jorge? Es una zona de parche en la Costa Verde. Claro, eso es a lo que iba. O sea, hay parches por todos lados, ¿no es cierto? O sea, hacen cualquier cosa. Lo que hicieron en la zona de los tablistas, esa especie de malecón que además olvidó el detalle que era una zona de tablistas, o sea, que deberías haber resuelto, ¿no es cierto? Servicios para este deporte, ¿no es cierto? Pero en fin. Pero a lo que voy es que es una sucesión de parches, ¿no es cierto? Incluyendo el tender las mallas estas, ¿no? Que está claro que no te resuelven los riesgos de derrumbe de gran envergadura. Pero ¿en qué momento se va a presentar el gran plan de la Costa Verde y vamos a ponernos a trabajar con esa perspectiva? Mírame, Andy, con todo el peso de la Unión Pública y de los medios, yo creo que no, ¿por qué uno invita a la Autoridad de la Costa Verde y conversamos con ellos? Invítalos, ¿ya? A los alcaldes de la Costa Verde, al presidente de la Costa Verde, a ver qué están pensando realmente, porque es un tema de necesidad, es un tema fundamental. Queremos saber qué se está pensando hacer con ese gran espacio público de Lima, el gran espacio público más importante y que actualmente es una bomba de tiempo. Eso es. Bueno, muchas gracias a Jorge Ruiz de su concurso que hemos comprometido. Vamos a traer a la autoridad, a invitar a las personas comprometidas. Además, en la autoridad están todos los alcaldes, ¿no? Representados. Sí, es eso. Los alcaldes presididos por el alcalde de Lima, ¿no? De repente tenemos a Muñoz ahí, podemos conversar con él y que nos diga... No quiere, Colorado no quiere venir porque como le pongo el tema de los peajes, no le gusta. ¿No? Se irrita. Ustedes quieren sus artes periodistas, bueno, diga a tu disposición y quizás para el aniversario de Lima de pronto nos llegue alguna buena noticia. Eso debería ser una buena oportunidad, ¿no? El aniversario de Lima para tomar una serie de medidas y, no sé, poner sobre la mesa la necesidad de hacer un gran plan, ¿no? Mírame, y otra cosa, Nicolás, ¿y por qué no definimos... El gobierno tiene plata, de recursos hay dinero ahí, lo que falta son proyectos. ¿Por qué no definimos, por ejemplo, todo el borde costero de Lima, el borde costero que llega hasta el Callao, el curso, como el gran espacio, el parque del Bicentenario, el espacio público del Bicentenario, ¿ya? Y entonces se le mete con el gobierno, estudios y con el sector privado, dinero, recursos, etcétera. Tenemos eso como un horizonte para el 2021, y empecemos por ahí. Claro, estamos... Estamos, como tú dices, poniendo parches, ¿no es cierto? Se derrumba por acá, todos corren detrás del derrumbe, o de repente viene un flujo gigantesco de gente que era absolutamente previsible, y el puente es ridículo en relación a la... Así es. ¿No es cierto? A la demanda de un canal para entrar a la playa, ¿no? Ahora, ¿ese puente puede resistir? ¿La cantidad de gente? Tú llámala a la Costa Verde, Nicolás, hubo una bomba de tiempo, la Costa Verde es la bomba de tiempo, ¿ya? Advierto. Bueno, muchas gracias al arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio. Encantado, cuenta conmigo. Encantado. Un abrazo. Un día y feliz año nuevamente. Un abrazo. Un abrazo. Jorge Ruiz de Somocurcio. A años...